Empezamos pelando los limones con un cuchillo. Vamos cortando tiras de cáscara. De esta manera vamos a obtener luego resultados más delicados ya que el grosor de las cáscaras va a ser más fino. Una vez que terminamos de sacarle las cáscaras al limón vamos a darle la forma. Cortamos en tiras finitas y descartamos los bordes irregulares. Hacemos esto con todas las cáscaras que tengamos. Si haces jugo de naranja por las mañanas no tires las cáscaras, guardarlas en una bolsa en la heladera, sacarle el pellejo que le pueda quedar adentro, que queden bien limpias, blanquitas y las guardas mientras vas acumulando durante una semana. Cuando decidas que es momento de hacer las cascaritas, sácalas de la heladera y las cortas en forma de bastones del tamaño que quieras. Grandes o chiquitas, gruesas o finitas, eso depende de vos. Si tenés pomelos también quedan re bien. Eso sí, tanto para cualquier cítrico que elijas, trata de utilizar con preferencia aquellos que tienen la cáscara más gruesa. En las naranjas, éstas serían las naranjas de ombligo, por ejemplo. ¿Hicieron cascaritas alguna vez? ¿Cuáles son sus favoritas? Díganme en la caja de comentarios a ver cuáles son su preferencia. ¿Naranja, limón o pomelo? Una vez que tengamos las cáscaras todas cortadas, las colocamos en una olla y les ponemos suficiente agua como para cubrirlas. Van a notar un par de baches en el video y es que mi cámara colapsó varias veces durante la filmación sin darme cuenta. De todas maneras, las dejo bien todo explicado. Le ponemos una pizca de sal gruesa y llevamos a hervor. Una vez que rompe el primer hervor, sacamos del fuego y escurrimos las cáscaras. Volvemos a colocarlas en la olla, llenamos nuevamente con agua nueva, ahora no le ponemos sal solo la primera vez y llevamos a fuego de nuevo. De esta manera vamos a hacer que llegue a hervor otra vez y cuando esto suceda las retiramos del fuego, escurrimos y volvemos a iniciar el circuito. Las cáscaras tienen que pasar por cinco hervores. Esto es para eliminar en gran parte la amargura de la cáscara. No hay que dejarlas en el agua hirviendo. Una vez que hierven, las retirás. Finalmente, cuando ya las tengamos escurridas por última vez, vamos a pesar las cáscaras. Normalmente, para hacerlas confitadas, se requiere igual peso de las cáscaras en azúcar e igual peso de agua para hacer el almíbar que acompañará en la cocción. Sin embargo, si estás trabajando con una cantidad muy pequeña de cascaritas, una pequeña cantidad de almíbar se deshidratará muy rápido. Para que esto no te pase, si querés hacer más cantidad de almíbar, hacelo, siempre y cuando sea en partes iguales de azúcar y agua. Colocamos entonces en una olla las cáscaras, el azúcar y el agua. Mezclamos un poco para asegurarnos de que el azúcar está todo mojado y llevamos a fuego bajo. No es necesario que mezcles cada tanto, hay que dejarlas tranquilas. No se remueve el almíbar, ya que éste puede cristalizarse. Cosemos a fuego bien bajo. No tiene que estar hirviendo a borbotones, se tienen que ver leves burbujitas. ¿Hasta cuándo las cocinamos? Dependiendo del grosor de las cáscaras, puede llevar mucho o poco tiempo. Si las cortaste más gruesas, va a tardar un par de horas, o a veces puede tardar mucho menos si son finitas. Depende de lo bajo de tu fuego también. Lo ideal es cocinarlas con el fuego más bajo que puedas. Las vamos a cocinar hasta que se vean bien traslúcidas. Las sacamos del fuego y las llevamos a una rejilla, donde puedan escurrir el almíbar excedente. Y las vamos a dejar secando lo más separadas posible. El tiempo de secado va a variar, también dependiendo de la humedad del ambiente. Pero estarán listas cuando las toques y estén pegajosas. Cuando llegues a este punto, las pasas por azúcar común. Las dejas secar en una placa un poco más, hasta que estén bien duritas y ya está. Y acá las tenés, listas para guardarlas, comerlas, regalarlas, venderlas, lo que quieras. Son súper ricas. Si querés bañarlas en chocolate, evita al paso de colocarles el azúcar. En vez de llegar a que estén bien pegajosas, dejalas secar por completo hasta que las puedas agarrar sin que se te peguen. Y recién ahí las bañas en chocolate. Quedaron súper lindas, pinitas, delicadas, súper sabrosas. Para los amantes de las cascaritas. No te pierdas el próximo video que se viene en la receta de mis super brownies. Si te gustó el video, dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Chao.